Mírame, soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír era un desastre Soy el tipo aquel, solo mírame a los ojos Desnudémonos el alma entre sonrojos Solo mírame, si lo haces te juro Que destrozarás mi rol de tipo duro Si me miras bien, me volverás a ver El amor es un ángel que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene vuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Mírame, soy el hombre que al final siempre te espera El que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Solo mírame, solo mírame, si lo haces no dudo Que lo nuestro volverás a ser de otro mundo Si me miras bien, me volverás a ver El amor es un ángel que se viste de demonio Cuando se arruga la piel El amor siempre nos viene vuelto de regalo Y como niños le arrancamos rápido el papel Al principio no dejamos ni un segundo de jugar Pero luego siempre acaba en el desván Y entre polvo y polvo solo soledad Una y otra vez saltamos al vacío Esperando ilusionados que haya red Y le pedimos al tiempo lo imposible Más me oxida un clavo pero no la piel Si dejamos de vestirnos de rutina Nuestros besos no podrán envejecer Y bailemos otra vez en la cocina Solo pido antes de irte Mírame